¡Cartee! hoy el perrito subió el perrito subió será un trabajo para Sonic de boca a boca yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago iré por Cuphead espérate, espérate, espérate hay que darle respiración boca a boca Cuphead respiración boca a boca no, 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 no su lengua, Cuphead ello fue suficiente, vamos por el lagartito bueno, estás listo, vete y respira yo no, eh, no yo no, ok yo, piolín estoy descansando oye uy, no ¿qué es eso? es un rayo de luz no, ya no ya no oye, perro, me hace comer la cabeza gracias por la idea no, ok, yo me voy ok, vamos por caminos separados estaré vigilando ok, yo voy con el raptor ¿y es qué? hay que buscar a más gente para que nos ayude vámonos con tools ay, tengo que buscar ayuda tengo que buscar ayuda este, 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 este mira, mira ya, ya tengo ¡Cartoon Rabbit! fuera yo soy cartoon mouse la necesitas ayuda sí ok, vamos a buscar al lagarto y bueno, ¿cuál es tu color favorito? Among Us ¿tu comida favorita? Among Us tu, 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 tu No que tú. ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es su color favorito? Preparando para saltar. Oye, ¿por qué me acusas? No, que tú estás muerto. Poder del Súper. Ok. Ahora, espérate. ¿Estás seguro que por aquí era? Sí. ¿Pero qué estamos buscando exactamente? Pues somos. Hay que salvarlas del mal de la... El lagarto. Sí, del lagarto. Esto no me da buena espina. Ay, ¿qué es eso? Había llegado el lagarto. Sí, pero hay. El lagarto. Espera. ¡Está lastimado! Hay que hacer respiración boca a boca. ¡No! ¿600 minutos después de hacer respiración boca a boca, que no se mente con lengua? Hay gente por acá. Gente. Soy piolín. ¿Hay gente? Ay, no. Estos son los valles de lagartija. Será mejor entrar aquí. Alguien por acá. Hay una mongocito muerto. Y está mi reflejo ahí. ¡Ay, no! ¡Velociraptor! ¡Oh, bro! ¿Pero qué le hiciste a Piolín? Valiste. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oye! ¡Espera! ¡Habla! ¡Ah! ¡Oye! ¡No! ¡Habla y te dejo! ¡Está al lado tuyo, Piolín! ¡Inconsciente! ¿Qué le hiciste? Eh... Solo lo bajé. ¡Ay! Ya, déjale pegarte, por favor. Ya, dime qué le hiciste y te dejo. Te dije que solo lo tiré. Ya, bueno. Ok, respira así un poco. No, por favor. Esto va a durar un poco. A súper velocidad y puedo volar. Adiós, chavales. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ya se hizo de noche. Hay que acampar acá. Sun. Ya tenemos comida. ¡No! Ah. Cocina. ¡No! Bueno, ¿y a qué? Un rico Tails a la parrilla. ¡Señor! ¡Suscríbete al canal!